bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal y creo que va a ser el último de la aplicación tito porque como vieron en el título del día de hoy ya tito va a dejar de pagar hasta el día de hoy si ya no hay soluciones de porque no carga la moneda porque cómo se va a ingresar el código porque no me pagan ni nada de eso ahora actualmente sólo anunciaron que titolite va a dejar de pagar hasta el día de hoy y para retirar los fondos que has tenido tienes hasta el 3 de junio si 3 de junio tenemos para retirar los épicos fondos así que si no retiras estos épicos fondos el día 3 de junio los vas a perder así que te recomiendo que antes de que llegues al 3 saques lo que tengas porque ya tito anunció que no va a pagar más si hasta el día de hoy así que ese es el vídeo informativo del día de hoy espero les sea de ayudar recuerden retirar sus saldos porque van a quitar la forma de pago acá sólo queda la aplicación de tito normal que es todavía no han dicho que no van a pagar pues se los estará informando a la menor vereda así que nos estaremos viendo mañana más tarde con más información hasta la próxima bye bye